Dice ahí, oye Dice ahí, cuál es tu personaje favorito de Chaser Man Mmm, ok Miren lo que es la colorada en acción Ok, cosplay, no? Oh, bueno, ya, bueno Esa es Power, la otra es la de Akoveni Y esto, no, esto ¿Cómo era? Ay, se me olvidó el nombre bueno de la otra No sé Ah, y esta de Makima, ¿no? Otra vez, madre mía Dejo me callo Ah, qué culo Me pasaste tu Insta Ok, se ve bien, pero el Makima me sorprendió, boludo Bueno, dejamos ya, va Me dejamos nomás a la silla No, pues yo sí me fui al baño a masturbarme por eso del estrés Un saludo